Vidal, la vida más dulce. Únete a nosotros en este viaje y te mostraremos dónde radica el éxito de nuestra empresa. Vidal es una empresa líder, innovadora, creativa y moderna, comprometida con la calidad de sus productos y la satisfacción de los consumidores. Con el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores, con el cuidado y protección del medio ambiente. La empresa comienza su trayectoria en 1963 en la ciudad de Molina de Segura, en la región de Murcia. Gracias a la ilusión, el trabajo constante y un marcado espíritu emprendedor, Vidal muy pronto traspasa fronteras y se convierte en un referente a nivel mundial en su sector. Fue la primera empresa española en participar en las ferias más importantes de Europa y América. La inversión también es un factor clave en el éxito de Vidal. Desarrollos tecnológicos propios y específicos. Nuevas instalaciones que incorporan las prácticas logísticas más avanzadas, con soluciones de rentabilidad y máxima eficacia, para ofrecer al cliente el mejor de los servicios. Actualmente cuenta con filiales comerciales repartidas por los distintos continentes y está presente en más de 90 países del globo. Las exportaciones representan más del 80% de su cifra de negocio. Una de las principales señas de identidad de Vidal es la innovación. Desde sus inicios, la empresa ha destacado por lanzar al mercado productos que han enriquecido los catálogos de todo el mundo. Atractivos y novedosos, productos únicos, con sabores intensos y sorprendentes texturas. Vidal cuenta con un equipo humano de gran profesionalidad y alta cualificación. Con una clara vocación de grupo y un espíritu entusiasta, todos comparten el compromiso con el trabajo diario y con los objetivos de la empresa. Actualmente, en Vidal seguimos trabajando para sorprender a nuestros consumidores con productos de múltiples texturas, formas y sabores, con un claro objetivo, endulzar la vida. Vidal, la vida más dulce.